Soy Mayra Serralde y este es el estreno de la semana. Transformers, el último caballero con las actuaciones de Mark Wahlberg, Anthony Hopkins y Josh Duhamel. Dirigida por Michael Bay, quien ha sido el responsable de llevar a la pantalla grande todas las entregas de los Transformers. Autobots y Decepticons están en guerra, con los humanos al margen. Optimus Prime se ha ido. La clave para salvar nuestro futuro está enterrada en los secretos del pasado, en la historia oculta de los Transformers en la Tierra. Michael Bay dijo que esta será la última película de Transformers que dirigirá, al menos por el momento. Está abierto a hacer más películas en el futuro si se presenta una buena historia. Con un presupuesto de 217 millones de dólares, esta es la película más cara de Transformers hasta la fecha. Shia LaBeouf hace una pequeña aparición en el film, aunque es únicamente en la forma de un retrato. La película es clasificación B. Vayan a ver Transformers, el último caballero, solo en cine. ¡Suscríbete al canal!